Vamos. 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 Nunca había visto tantos olivos. 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 Enfureció a Zeus y a los demás dioses después de todo. Nunca había visto tantos olivos. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ponas suerte, mas mal! ¡Ah! ¡Ah! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Ela! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tendré cuidado, aquí hay mucha seguridad ¡Vamos! 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 La muerte viene a por ti, el Penor No quiero que me vea nada ¡Vamos! 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 Aún me llega la peste de ese malaca. ¡Qué lástima! Habrías tenido todo el dinero del mundo antes de morir. No es nada personal, a la que queremos de verdad es a tu madre. No te resistas. El Funcho siempre consigue lo que quiere. Ya tenemos a Day. Encontraremos a tu madre y tú morirás. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Voy a ir con cuidado por aquí. ¡Gracias! 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 ¡En marcha! ¡Hela! Esta tiene que ser la cámara secreta. Se nota que la sube. Así que, ¿esa qué? La cámara oculta del culto. Aquí, todo este tiempo. Voy a entrar. ¿Me puedes guardar la ropa? Será mejor que tampoco entres con tus armas. No creo que lo vean con buenos ojos. ¿Cómo me ves? ¡Terrible! Bien. Búscame cuando hayas averiguado qué pasa ahí. Pero actúa con sensatez. No hagas nada imprudente. ¿Imprudente? ¿Yo? ¿A quién se le ocurriría ponerse esos ropajes? No, vamos a chillar. Yo, yo, mamá. Los 15 lados. Los 15 Oderes. ¡Qué mayas! Ay O waiting. Tôi son dos 17 horas. Sí. Lo voy a matar. I看 man. Sou yeah. La de los 15 evets. Coopo. Llegas muy tarde Menos mal que Deimos no ha llegado todavía Lo siento, es mi primera vez ¿Sangre fresca? Muy bien, muy bien Aquí hay un montón de gente Y todos compartiendo mente Bien Estamos aquí para evaluar los avances logrados Por el culto desde la última reunión Hace tiempo que no nos juntábamos ¿Desde dónde han venido? Desde cerca y desde Ultramar Formamos una comunidad Aquí no hay guerra Aquí no hay bandos Mencionaste a alguien Adeimos ¿Quién es? Sabrás a quién llamamos así muy, muy pronto Es nuestro líder Seguro que lo crea, sí Pero no Es nuestra arma Es complicado Pero el trabajo que hace para nosotros Es muy importante No envidio nada a su posición Iré a hablar con los demás Gracias Eso, eso Antes de que llegue Deimos Quién sabe si podremos hablar después No envidio nada a su posición No envidio nada a su posición No envidio nada a su posición Entonces, la apuesta vencedora ganará una bolígica mañana en su favor ¿Y quién garantiza eso? Mi cargo me otorga influencia en cualquier evento Vamos, apuesta, si no tienes miedo Un envío de mármol para que Atenas se lleve el lanzamiento de disco Si es así de fácil, 25 barcos de esclavos a favor de Esparta De eso nada, mi bolsa está resentida Sí, sí, cómo olvidarlo La tregua bélica acompaña a las olimpiadas Pero no así la tregua en el intercambio de dracmas No estoy muy convencida Tú, necesitamos una tercera opinión ¿Por qué dedicamos recursos a buscar a una mujer imposible de encontrar? Si nos centramos en una sola cosa, Atenas será nuestra Acabemos con la amenaza más inmediata Pericles No podremos sin la madre Sin ella no tenemos fuerza suficiente Deimos no puede saber esto Aún así es al padre al que habría que dar caza Sabemos quién es la madre Buscar al padre será un esfuerzo aún más inútil ¿Tú qué opinas? ¿Localizamos antes a su madre o a su padre? Al padre ¿Qué te había dicho? Os equivocáis Disculpadme un momento Necesito mucha más información para identificar a los sectarios No podemos seguir divididos El culto tiene que decidirse Ahora solo es sangre Pero a saber Deimos podría exigir nuestras manos después Vamos, vamos Haz la ofrenda ya No, gracias La sangre es para la causa No para el chico Haz tu sacrificio Ah Perdón No hay que olvidar nunca lo que el linaje va a hacer por nosotros ¿El linaje? La madre El padre La hermana Ya sabes Su familia Los necesitamos A todos Para usarlos Esa información no la puede tener Deimos Desde luego Ya sabes lo irascible que es Podría hacernos trizas a todos Descuida, no lo comentaré con nadie Como debe ser Tampoco puede saber que vamos a prender a su madre ¿Qué haremos con ella? Yo que tú bajaba la voz Basta con que sepas que será bien Empleada A no ser que sea incontrolable ¿Sabemos ya dónde está? No Pero lo sabremos pronto Te lo aseguro Es el próximo objetivo del culto Dime más sobre Deimos Nos ha enseñado lo que tenemos que saber Es una máquina El arma del culto No podemos confiar la información personal a alguien tan... Inestable Debo irme ya Por nuestras ambiciones Por la ambición Por la ambición No podemos confiar no No podemos sentir Tardas Delhi para el culto. Dioses, esta gente está metida en todos los ajos de la Hélade. Corremos un peligro mayor del que pensaba. Corremos un peligro mayor. Corremos un peligro mayor. Corremos un peligro mayor. Corremos un peligro mayor. Tu familia está a salvo, de momento. Pero... pero no los toquéis. No les hagáis daño. Eso depende de ti. Aunque sé que te comportarás, porque ya sabes qué será de ellos si no... No, por favor. Los mataremos. A tu mujer y a tu hijo. ¿Y qué razón para vivir tendrías entonces? Ninguna. Exacto. Exacto. Recomponte, malaca. Eres un maldito puerco antes de la matanza. Lo haré, lo juro. Lo mataré. ¡Soltadme ya! A los depravados les gusta mirar, ¿a que sí? Pues vas a hacer algo más. Le vas a enseñar una lección a este montón de mierda. ¿Lo tiene merecido? Eso a ti no te importa. Aquí se hace lo que yo diga. Y ni una pregunta. No, no pude hacerlo. Pero no tengo miedo. Ya no. Si no puedes con un artista miserable, ¿qué harás cuando te ordene matar a un puto arconte? Puedo hacerlo. Mataré a Fidias. No, no lo quiero. Pues lo vas a querer porque lo digo yo. ¡Que lo cojas! No, no lo haré. Dale otra oportunidad al cobarde. Y que te has sonreído malnacido, con suerte. Vas a conservar el peñejo por hoy. Me... Ese tarado iba a matarme. Muchas gracias. No vuelvas a enfadarlo. No lo haré. Pero tenía razón. Iré directo a Atenas. No fallaré. Nunca más. Voy a matar a Fidias. Vuelve a pastillarlas y... Noto algo. En dirección a la pirámide. Está cubierta de esquirlas como la del peño. ¿Tú? ¿Vieron a alguien entrando en tu casa y aparecieron guardas muertos en la puerta? ¿O me dices con quién hablaste? ¿O te parto esa cara bonita? ¡No! Te lo suplico. Ella me obligó. Creía que me iba a matar. ¿Ella? Yo sí que te voy a matar. ¿Qué dijiste? ¡Habla! Ojalá pudiese hacer algo. Pero si me descubro ahora, todo habrá sido en vano. ¿No ves que estoy ocupada? 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 Ah, tú tenías el último fragmento. Ya están todos. Cada vez que lo contemplo, me llama y me canta sobre un gran poder. ¿No te ocurre también a ti? Desde luego. Impresionante. Mejor. Muestra un respeto. Lo que tenemos ahora lo es todo. Hera me ha bendecido. Mi obra magna llevará a nuestro ejército a la victoria. ¿Imaginas mi orgullo? Entonces todavía tienes una o dos cosas que aprender. Crea nuestra arma para que nos llevase a la gloria. Ya lo verás. El Venor ha muerto. Uno de vosotros es un traidor. El artefacto va a descubrir quién es. ¡Tú! ¡Tú! Todos vais a pasar la prueba. Tú empiezas. Apartado. Tú. Vete. Todos. Todos. ¡Vete. ¡Tú! ¡No! 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 ¿Quién eres? ¡Vete! ¡Tú! ¡Acércate! ¡El traidor! ¡No! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Estás viva! ¡No! ¡No! Había mucha gente en el templo, pero no pude ver sus caras. Controlan todo, Heródoto. Controlan todo el mundo helénico. Ya veo. Es peor de lo que pensaba. Y aún hay más. Tienen un arma. ¿De qué tipo? Un soldado más fuerte y feroz que nada que haya visto nunca. Heródoto es mi hermano. Tenemos que ir a Atenas. ¿Atenas? Debo encontrar a mi madre. Mi ropa. Mi lanza. Desde luego. Mi lanza. El culto de Cosmos. Llamaba Deimos a mi hermano. Uso un artefacto para ver mis recuerdos. Cassandra, debemos informar al hombre al que sirvo de lo sucedido antes de que sea tarde. ¿Te suena de algo el nombre de Pericles? Pericles es el rey del pueblo libre de Atenas. ¿Rey? Atenas no tiene rey. Pericles es un servidor del pueblo y no al revés. ¿Que sirve al pueblo? Tienes razón. Tiene muy poco de rey. Guarda tu escepticismo. Está trabajando para terminar esta guerra como nosotros. Si hay fuerzas conspirando contra él, debo avisarle. Hay que irse. ¿Que sirve al pueblo libre de Atenas? ¿Que sirve al pueblo? Creo que… ¿Que sirve al pueblo libre de Atenas? Gracias por ver el video.